La cosa se complica para nuestros pilotos, ya que la cuarta carrera se va a celebrar en el suroeste del país. ¿Seguirá dando cablar ese novato salido de la nada? ¿O recuperarán las estrellas consagradas el brillo perdido? Prepárense para descubrirlo. En esta carrera, el Gran Cañón está cubierto de nieve. Quizá eso sorprenda a quienes nos ven desde fuera de Estados Unidos, pero no es algo extraño. El Gran Cañón tiene un microclima propio que pondrá a prueba los reflejos y la habilidad de los pilotos. La carrera está muy igualada. Cualquiera puede ponerse en cabeza. ¡Qué manera de conducir, damas y caballeros! ¡Qué manera de conducir, damas y caballeros! ¡Qué manera de conducir, damas y caballeros! Al pasar de asfalto a tierra, va a ser interesante ver si cambian las cosas. Igual estos pilotos son tan buenos que ni notan la diferencia. Quizá descubramos nuevas leyendas. ¡Qué manera de conducir, damas y caballeros! ¡Qué manera de conducir, damas y caballeros! ¡Qué manera de conducir, damas y caballeros! ¿Qué les parece el paisaje? Esta ruta es maravillosa. No sé cómo los pilotos son capaces de mantener la concentración con estas vistas tan espectaculares. ¡Qué maravilla de carrera, amigos! Life, el mejor sistema de cámaras del mercado, les ofrece el cuarto evento de la serie Extreme de esta temporada. Life, explora, graba, comparte. Veamos qué hacen nuestros pilotos por el río Colorado. ¡Suscríbete al canal! Nos acercamos a un tramo de carrera muy complicado. Con muchas curvas cerradas, piedras que estrechan el paso y una larga bajada sin guardarraíles. A esto hay que sumar la pérdida de agarre debido a la nieve. Aquí hay que conducir con mucha técnica y precaución. Ese puente significa que nos acercamos a la línea de venta. Pilotos, este es el momento de hacer algo, ahora o nunca. ¡Suscríbete al canal! Desde el Gran Cañón, gracias a todos por acompañarnos en la serie Live Extreme para ver a los mejores pilotos del mundo. Síganos en las redes sociales y permanezcan atentos. La quinta carrera será bestial.